Hola Rodrigo, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Rodrigo, ¿cómo están como grupo hoy? Contanos un poquito. Bueno, la verdad que nosotros desde la pandemia y demás hemos buscado consolidarnos y haciendo foco en el core de lo que sabemos hacer sin dispersarnos. Actualmente el grupo está trabajando bien, recuperando niveles, te diría, prepandemia o más. Pero bueno, como navegando y desafiando esta coyuntura que todos sabemos y que me imagino te lo habrán dicho los colegas que están trabajando en este especial del dossier, que la coyuntura hace que tengamos un retraso arancelario dado que tenemos tarifas básicamente reguladas por nuestro sector, por Superintendencia de la Salud y los costos, nada que ver, totalmente desalineados. Con lo cual tenemos costos, como ustedes saben, con inflación ya de tres dígitos, el 100%, y las tarifas que la corren de atrás ya hace más de tres o cuatro años que lo que autoriza Superintendencia, a los financiadores, a las obras sociales, a ajustar, no llega al 50, 70, 80, 90. Entonces es un retraso arancelario de más de tres años. ¿Y cómo se hace para capear el temporal, como se dice? Y calculo que cada uno ha ido encontrando su fórmula. Lamentablemente con caída o reducción de márgenes no te queda otra que incrementar el volumen, o sea, volumen, te seguirá teniendo más, cada vez ampliarte, pero con márgenes más chicos. ¿Hoy cuántos centros tienen? Nosotros hoy tenemos siete, cinco directos, dos en forma indirecta. ¿Siempre diagnóstico por imagen? Diagnóstico por imágenes, sí. ¿Nada más? No, 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 y centros ambulatorios de atención y asociaciones estratégicas con clínicas sanatorias donde podemos tener imágenes. Contame un poquito eso. Sí, bueno, era un poco lo que te quería comentar de lo que se nos ocurrió para cambiar un poco también la crisis y la caída en los márgenes en puntualmente lo que es la atención directa, en la prestación. Lo que hemos tratado de hacer es un poco enfocarnos en, por ejemplo, importación de equipamiento médico, le dimos un poquito de fuerza a eso, está totalmente también caído porque son todos equipos en dólares, que la coyuntura tampoco ayuda, pero por lo menos nosotros empezamos a traer algo de equipo para terceros, no solo para nosotros, y después dos o tres, digamos, novedades que son proyectos que hemos focalizado y que están por ahí, por empezando a concretar este año, que es empezar a mirar y salir afuera. Creo que algo ustedes ya nos hicieron una nota hace poco que fue Paraguay y ahora estamos viendo también desembarco ahí en Florida. Entonces, el proyecto, estamos con un proyecto concreto en Paraguay, en desembarco. Contame un poquito más de Paraguay. Bueno. ¿Es un centro propio? Es la asociación con un centro, digamos, o clínica que ya existente, con un perfil medio determinado, más orientado a la urología y demás, que nosotros le pondremos el apoyo en imágenes. Bueno, básicamente lo que hacemos acá, tratar de replicarlo afuera, buscando regiones, localidades con estabilidad, con crecimiento. Bueno, todo el mundo conoce la realidad de Paraguay, que hace más de 20 años que, digamos, la moneda es estable, que viene creciendo entre el 2 y el 4, 5. Entonces, si bien es una plaza chica a nivel país, y todavía con muchísimos arroyos, pero hay una clase media emergente tremenda, una revolución que se está viviendo allá, y que creemos que, bueno, que hay cosas que podemos hacer allá. Entonces, ese es un poco los proyectos. Del 2023 te diría que estamos mirando afuera, más que seguir haciendo cosas. Que fue algo que empezó a gestarse también, después de la pandemia, después del 2021 y demás. Y además de Paraguay, me decías Miami. Estamos viviendo en Miami, sí. Creo que ahora tenemos previsto también dos reuniones importantes para concretar un proyecto allá. Los sistemas de salud en Paraguay y en Estados Unidos deben ser muy diferentes. Muy diferentes, vamos, muy diferentes. Estamos hablando ya del primer mundo, y en Paraguay todo por hacerse, ¿no? O sea... Paraguay un mercado para crecer. Sí, todavía muy virgen en ese sentido. Muchísima, muchísima gente básicamente sin cobertura. Una cobertura pública como más del 60, 65%. Y una necesidad de atención que ellos no tienen, inclusive en otros niveles, segmentos. Habíamos conocido en Paraguay que lo que es alta complejidad y demás se van afuera de Paraguay, ¿no? Nosotros si bien no estamos en alta complejidad, pero es importante todo lo que se viene como desarrollo. Creo que es un caminito que ellos van a hacer, que nosotros lo venimos en Argentina haciéndose hace más de 20 años, inclusive con cobertura de salud, medicina preparada y demás, que ellos allá... No lo tienen. No, no, no. Está todo por hacerse. Está todo por hacerse. Y está cerca, está cerca. Bueno, cerca. Nosotros, ustedes, ayer publicaron, teníamos un buen directo todos los días. Sí, 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 sí. Que ahora se suspendió y que ahora vuelven a hacerlo, pero sin la escalera de Asunción. No, no, es un fenómeno lo de Paraguay, la verdad, en todos los sectores, todos los empresarios de Córdoba, o muchos de los sectores y los empresarios de Córdoba, migrando a Paraguay. Y es que, digo, la verdad que la inestabilidad nuestra, la incertidumbre, no saber emprender algo, pasa en la construcción, pasa en el campo, arranca, vos empezás la siembra y no sabés con qué tipo de cambio, retención y demás va a terminar la cosecha. Es una locura. Lo mismo pasa en la construcción, empecé a construir, no sabés con qué terminá. Y a nosotros, si bien hay un poquito, el sector salud siempre es un poquito más previsible, más estable, digamos, todo el mundo sabemos, por ejemplo, en este julio, época de frío, tenés ciertas particulares patologías, enfermedad respiratoria, hay cierta como estacionalidad y estabilidad, pero tampoco hay un sector que uno no se lo imaginaría, después del rol que cumplió en la pandemia central, que termine siendo tan castigado dos o tres años después de la pandemia. Rodrigo, en cuanto al recurso humano, ya escuchamos, hice varias entrevistas, y varios referentes marcan la escasez de profesionales. ¿A usted en diagnóstico por imágenes también le cuesta? Sí, sí, de acuerdo. En realidad creo que tiene que ver todo este fenómeno, un poco relacionado a lo que veníamos hablando antes, hay un montón de profesionales también mirando afuera, incapacitados, sí, y el recurso humano capacitado es difícil, después a nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, en el sector puntualmente en diagnóstico, en ecografía, hay una ausencia de profesionales bien formados en ecografía, están tapados, desbordados de trabajo, y no se consigue. No, el recurso bien formado, en salud hoy es escaso. Creo que también tiene que ver con, yo te decía, el sector castigado, el retraso arancelario repercute en el médico, o sea, hay como un atraso que hace un efecto cascado dominó que les pega todo, y el médico hoy, la verdad que, también como te digo, para el rol que cumplió en la pandemia, hoy está como castigado, postergado, como el docente, digamos, o sea, sectores que, digamos, juegan un rol central, a veces quedan muy retrasados, eso termina siendo, bueno, a la larga, es injusto, genera efectos de incentivo y desaliento a los profesionales a elegir la carrera para formarse, ¿no? Sí, 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 sí. Esta situación que ves en Córdoba, es general, porque ustedes tienen centros en distintos lugares de la Argentina, ¿es general en todo el país? Sí, de la escasez de recursos humanos, sí, sí, es general en todo el país, sí. Por ahí la realidad de Buenos Aires es distinta, porque todo el mundo, creo que es, es muchísimo más sesgada y agudizada o acentuada en el interior, en las localidades más chicas del interior, del interior, que se le suele decir, hay pueblos, ciudades, no ciudades, pero digamos pueblos y municipios, regiones, que tienen en los últimos tres, cuatro años, y están los diversos estudios privados, lo aclaran, hay estudios de IDESA, la bolsa que refleja cierres de instituciones médicas caídas en los últimos tres, cuatro años después de la pandemia, que uno no lo puede creer, que deberíamos haber aprendido cosas de la pandemia y tener más reforzado el sistema de salud en el interior del país, y la gente emigra y sale, o sea, se va, se va del pueblo y el médico no quiere ir a trabajar al pueblo, no se vuelve, se forma afuera y no vuelve. Rodrigo, la última. Sí. Grupo Fernández Hulton mira hacia afuera, no mira hacia Argentina. Hoy, hoy mira hacia afuera, no mira hacia Argentina. Lamentablemente, es fuerte decirlo, pero, en este contexto, en esta coyuntura, y en este año, que todos sabemos, incertidumbre total, no, no es la realidad nuestra este año. Espero que cambie, que el año que viene sea distinto. Gracias por venir, Rodrigo. Por favor, gracias a ustedes, como siempre. Gracias. 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 Gracias.